Todo lo que no sabías de Las Vegas. Las Vegas, Nevada es uno de los destinos turísticos más famosos en el mundo. Es conocida como la ciudad del pecado y por la célebre frase, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero a pesar de los grandes casinos, hoteles y luces, Las Vegas posee muchas curiosidades que hacen de este destino un lugar único e inigualable. Entre ellas están, diariamente se realizan más de 300 bodas. 60.000 personas se mudan a Las Vegas cada año. Los mejores bufés del mundo se encuentran en Las Vegas. El tiempo en promedio que los visitantes dedican al juego es de casi 4 horas. La cantidad de visitantes supera los 37 millones anualmente desde el 2004. Los visitantes gastan en promedio entre 500 a 4.000 dólares en juegos. En los casinos no hay relojes, ya que están diseñados para que las personas pierdan la nación del tiempo y gasten mucho dinero. En los casinos las bebidas son gratis, ya que lo que importa son las apuestas. Se dice que la ciudad de Las Vegas es el punto más luminoso de la Tierra visto desde el espacio. Las Vegas ha sido escogida para realizar el certamen Miss Universo en 1991, 1996, 2010 y 2012. Las Vegas es la primera opción de los estadounidenses para celebrar las despedidas de solteras y solteros y el cumpleaños número 21.